Se agotó cuando dejó de tener respuestas a los problemas, primero, y cuando el propio agotamiento empezó a generar problemas que el país antes no tenía. Es decir, hay problemas que el país tiene, en los cuales las respuestas que el Frente ensayó no le han dado soluciones. Pero además el agotamiento del modelo Frente Amplista empieza a crear otro tipo de problemas. El primero de todos es la corrupción. El primer producto del agotamiento de un modelo, la corrupción. Y aparte, otros tipos de cosas. Por ejemplo, el encerramiento que tenemos para poder colocar nuestra producción en el mundo con ventajas arancelarias, es producto de un proyecto que se agotó y no tiene capacidad de rediscutirse a sí mismo. No tiene capacidad de pensar que su propuesta encerró al país en un Mercosur, que es una camisa de fuerza, y que lo está dejando al país acobotado. Entonces, cuando un proyecto que va a dejar cosas buenas, porque no estamos diciendo que todo lo que hizo el Frente está mal, no es eso. Van a quedar cosas buenas, así como el Frente recibió muchas cosas buenas que habían hecho los partidos tradicionales cuando empezó a gobernar. Pero cuando un proyecto da lo mejor de sí y empieza a no poder dar respuestas a los principales problemas del país, un proyecto está agotado. Y cuando los proyectos se agotan hay que sustituirlos por otro. Y los que apostamos a ese proyecto que se agotó, con todo el dolor del alma tenemos que ser capaces de dar el paso para el cambio. Porque lo que está antes que todo es el país. Y en el caso de ustedes particularmente, el departamento, además del país.